Acaba de aterrizar por allá, este, para todo no se que pasa Yo me había dado cuenta de eso, por eso vine a este lugar, porque me dicen que por aquí está cerca donde cayó esa avioneta Pero lleven sobre él, para que les diga exactamente donde está Primero ¿Dónde derecho más o menos? Dice que cayó la avioneta Acá dando vueltas Ahí está la avioneta Ténganlo, déjenme Eche un vistazo para allá a ver que miro Parece que ya más o menos como dos kilómetros de mira que está Una madera, vamos para allá, a prisa Vamos, antes de que se escape Venga, sobra este grupo Venga, sobra acá No, 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 no Sí, desabemos Ábalos, aprobamos ¡Deme más amigos! ¡No attentamos! ¡Futbol volvieron! ¡Ale yo! ¡Siga a nosotros! ¡Vamos! 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 ¡No lo dejecir! ¡Investíganme en esta zona! ¿Qué tanto, comandante? Creo que este año no nos podrá dar ninguna información. ¿Qué pasó con los demás? Aquí tengo uno. ¿Están muertos? ¡Acierto, es imposible! ¿Qué pasó con el rehén que traían? ¡Vámonos! ¡Aquí tengo este, cabrón! ¡Aquí está! A ver, mecánico, revísame la avioneta a ver qué fue la causa de eso. ¡Levántate! ¡Párale para arriba! ¡Vámonos! ¡Levántamelo! ¡Levántate! ¡Ahí tengo uno! ¡¿Conocen el nombre?! ¡¿Conocen el nombre?! ¡Habla, te estás cantando! ¡¿Venías en la avioneta?! ¡¿Conocen el nombre, cabrón?! ¡¿El nombre?! ¡¿Conocen el nombre?! ¡¿Lo conoces?! ¡Párale! ¡Volvay! ¡¡Quítale ese cuchillo! ¡Páquete la mano! ¡Páquete la mano! Pues yo no sabía que era de eso. ¿Cómo que no ibas a saber que eres nuevo o qué? Pues yo como sé que cosa es esta que está ahí. Llévenselo, dénganlo. Llévenselo. 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 La novedad, ¿de qué nos encontramos la rioneta? ¿Qué le he usado? En este individuo que encontramos ahí, que tapaba con una boquita de esto. Tiene tanto perjuicio hacia la gente. ¿Dónde está? Camínalo. ¿Tú por qué no vas a ella? Pues solamente yo vi que aterrizó ese mueble allí, No sé qué traiga. ¿Eres campesino? Sí. Yo le dice, pues yo vine a ver qué era. Yo no sé qué traiga. ¿Tú dónde vives? Pues yo ahí vivo para mi ranchito. Pues este no tiene panchas de mafioso. No debieron haberlo traído. Pero señor comandante, se nos escapaba con una bocita de esas, como le digo. Pues posiblemente lo confundiera con harina. Entonces, pues es necesario soltarlo. No tiene fachas de mafioso. Déjenlo que se vaya y sigan con las pistas. ¡Órale! Por aquí andan muchas avionetas. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vámonos! Y no te vuelvas a parar en lo que no, Sebas. Tú, Capitán. Por aquí andan muchas avionetas. Pasan muy seguido por aquí. Tienen que tener más precaución. Y parece que tus soldados son los míos. De todo el tiempo que hemos estado luchando por esta mafia. Por esto tan malo. Pues me extraña que un soldado me diga. Soldado, no existe hambre. No existe muerte. No existe muerte. No existe muerte. No existe. A ver, aquí están los tres, bájate, parejo, firmes, ok, vamos a hacer esto, este paso que sigue, traten de hacer lo mejor que puedan, es esto, de un saludo, paso, nunca agaches la vista, agáchate pero nunca bajes la vista, ok, va a hacer esto, pueden hacer, ok, va a ser este paso más sencillo, ok, tiempo de, de uno, ok, todos parejos, atrás, traten de no tocar tanto el cuerpo, ok, paso bien, esto aún no vas aquí, ok, ok, firmes, creo que están listos, abran los pies, como que van a caballo, así, dos, otra vez, el número uno, dos, tres, cuatro, ahora, seguido, un grito más fuerte, esto no va a ser un grito, no dos, ok, dos, dos golpes, de un solo grito, adelante y hacia atrás, de un solo grito, otra vez, otra vez, bueno, está ahí, tú, vas a mostrarles cómo lo van a hacer ellos, no, 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 ahí, ¿vieron? así lo van a hacer todos, ¿vieron? a ver, ¿quién lo hace? quita eso, todo está dando para adelante, más, más, hasta que caigan con los maros en los, en los suelos, así, apárense, ahora quédense así tirados, todos así, ahora, para echar maroma para atrás, echan los pies hacia atrás, así, primero mírenme, y enseguida, para dar vuelta, es así, ¿sí? a ver, párense, ¿quién puede hacerlo? de cararnos, que logren hacer lo que, los que les estoy demostrando, tienen que dominar todo esto, no es muy difícil, la cosa es querer, miren cómo se hace, ¿vieron? listos para caer, para cualquier combate, ¿entendido? a ver, pues, ¡entendidos! aquí viene el caje, ¿qué fue muchachos? ¿qué bueno? ¿cómo están? bien, ¿cómo se le han pasado? bien, miren, qué bueno, se ve que anduvieron trabajando, ¿cómo estás? muy bueno, ¿qué? ¿cómo está la gente? ¿tú como encargado de ellos? muy bien, patrón, sí, nomás, qué bueno, no hay nada de novedades, ¿algo? hay un problema aquí con este hombre, ¿sabes qué pasaría? ¿qué te pasó, compañero? ¿sabes qué? yo vi de un, un avión que atelizó allí, ¿verdad? y yo como no sabía, pues, yo me vine a ver, y ahí, y me agarraron, ¿de quién era el avión? pues, ¿viene de quién sería? pues, yo revisé la nombra, pues, dije, ¿sabes quién será? ¿no sería el avión de nuestra compañía? puede ser, puede ser, puede ser, el gobierno no lo tumbó, ¿el gobierno no lo tumbó? ¿llevaba carga? sí, llevaba una carga, mandamos, mandamos un avión, hace rato, ¿verdad? no, ahorita, podemos tenerlo, ¿verdad? ¿qué se puede hacer? no sabemos todavía de cierto, patrón, mire patrón, ¿sabes qué? yo nomás alcancé a cooperar, este yo pensaba que, que era polvo, pero creo que es harina, a ver, ¿sabes? ¿qué se puede hacerle patrón? este es puro el de nosotros, este es el polvo que, andamos, del que lleva la avioneta, es que nos escapamos, patrón, ya lo que tenemos, se le hizo la carga, este tenemos que guardarlo, porque nos falta poquito, para completar otro viaje, bueno, como, tengo noticias que nos traen muy cerca, ya los soldados, toda la federal, se van a ir, y le avisan, a los que están ahí abajo, en el riego, para que se pongan, a trabajar ustedes, y ven que todo está pacífico, calmado, pero anden muy alertas, si ven todo calmado, les dan una mano, una ayudadita, pero muy listos, con la federal, y con los soldados, porque sé que andan por aquí, muy cerca, ¿de acuerdo? de acuerdo, bueno, entonces vayan, y les avisan ahorita, ahí en el río, en el riego, bueno patrón, bueno, bueno, buena suerte, bueno, nuevamente, ya está, estamos, ¿dónde vienes? ¿dónde estamos trabajando? ¿qué pasas? aquí en Corazón, ¿quién te pagueando por ahí? pues, ¿qué pasas? ¿qué pasas? ¿qué pasas? ¿qué pasas? pues no se ve nada, pero no se ve aquí, nos vemos, ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.